Es último tema dedicado para mis hermanos chicos Alfa No sé por qué las mujeres nos dicen que somos culeros Nos tratan mal, nos quitan el dinero, nos quitan la quincena Y nos dicen que somos culeros Vamos a checarnos esta grabación que nos dice Cumbia de los culeros Las mujeres nos tratan mal Las mujeres nos quitan el dinero Y nos dicen que somos culeros Vamos a decir A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra No se le da soga la Nos tratan mal Se le da soga Y todavía nos dicen que vendemos ule Porque cuando menos piensas Rompe la soga y se La chica de Lunar Sexy Pierden la soga y la cabra Pierden la soga y la guampura Cumbia, meras Si me refueran Grupo a taxistas Ámbara, Julio Piensa que ustedes son peor que las Y el del peinado Son peor que las mujeres Que por andar parrandeando Y dárselas de solteros Terminan todos culeros Terminan todos culeros Y como terminaron los rumbos taxistas Terminan todos culeros Terminan todos culeros Chicos alfa Y no les creas Aunque la voy a llorar Porque ella llora para engañar Como nos dicen las mujeres Todos son culeros Me escuchan, culeros Como nos dicen las mujeres Todos son culeros Me escuchan, culeros La cabra no se le da soga larga No se le da soga larga Porque cuando menos piensas Rompe la soga y se larga Pierden la soga y la caja Se quema el aceite La ranita de San Juanita De Aragón Si de refranes se trata Porque no piensan que ustedes Son peor que las mujeres Son peor que las mujeres Que por andar parrandeando Y dárselas de soleros Terminan todos culeros Todos culeros Terminan todos culeros Terminan todos culeros Y no les creas Aunque la voy a llorar Porque ella llora para engañar Compadre Todos son culeros Me escuchan, culeros ¿Cómo les dicen a los chicos, Alfa? Todos son culeros Me escuchan Así les dicen sus mujeres Ajá A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra No se le da soga larga No se le da soga larga Porque cuando menos piensas Rompe la soga y se larga Pierdes la soga y la cabra Pierdes la soga y la guambra Si de refranes se trata Porque no piensan que ustedes Son peor que las mujeres Hasta la famosa mancha Porque las mujeres ¿Cómo dicen? Que por andar parrandeando Y dárselas de solteros Terminan todos culeros Terminan todos Disco uno, disco dos, disco tres, disco cuatro Precio banda aquí en cabina Tenemos los discos de hoy Precio pacto Ajá A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra Mira que sabor Se le da soga larga Esta noche la desea para las chicas Que les gusta el pitufo Ajá Con gorrito o sin gorrito Dos piensas Rompe la soga y se larga Pierdes la cabra Esta noche para los borrachos y borrachas La guambra ¿Cómo les dicen a las borrachas? Todos son culeros Los borrachos así son Todos son culeros Me escuchan Culeros A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra No se le da soga larga No se le da soga larga Porque cuando menos piensas Ya hasta me salió bigote Se le da soga y se larga Ajá Pierdes la soga y la cabra Pierdes la soga y la guambra Si de refranes se trata Porque no piensan que ustedes Son peor que las mujeres Son peor que las mujeres Que por andar parrandeando Y dárselas de solteros Terminan todos culeros Terminan todos culeros ¿Cómo nos dicen las mujeres? Terminan todos culeros ¿Por qué nos dicen así? Todos culeros Y no lo creas Aunque la veas llorar Porque ella llora para engañar Compadre Todos son culeros Me escuchan Culeros La Daniela Y todos sus amigos Ellos son Todos son culeros Me escuchan Culeros ¿Ya viste Daniela? Hasta mi china Ay mira A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra Todos los chicos al fan Se le da soga larga Ajá No se le da soga larga Las huevos en su barrio De la Daniela Porque cuando menos piensas Santa Úrsula Cuapa Las vemos en 31 12.30 De la noche Amanecemos Si de refranes se trata ¿Por qué no piensan que ustedes Son peor que las mujeres? Son peor que las mujeres La cumbia de los culeros Por andar parrandeando Y dárselas de solteros Terminan todos culeros Terminan todos culeros Terminan todos culeros Rosa La cumbia de los culeros La mujer no le creas Aunque la veas llorar La mujer es muy sabida Que llora para engañar El hombre siempre habla mucho Por eso es que se hace odiar Le gusta estar criticando Y nada de trabajar La mujer es igualita La gallina en el corral Veniendo gallo en su casa Con los troques Vámonos a casa A casa de quien sabe quien Vámonos a Coyotepec Sabrosa Veniendo gallo en su casa Con los troques en mi casa Se va La mujer es igualita La gallina en el corral Veniendo gallo en su casa Con los troques en mi casa Claro que así jóvenes Esta canción dijo Sí La cumbia de los culeros